El pedido de medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Adelante CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Adelante Corte IDH, tomó a muchos por sorpresa, comenzando por el propio presidente Lenín Moreno. Es importante para mejorar el nivel del debate que sepamos exactamente de qué se trata esto. ¿Puede la CIDH solicitar medidas provisionales a la Corte IDH? Pues sí, de acuerdo al artículo 76 del reglamento de la propia CIDH. Cuando se trata de situaciones de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas. Muchos se preguntarán cómo es posible que un grupo de jueces resuelva por sobre la voluntad popular. Esto obedece fundamentalmente a considerar a la democracia, tanto desde sus aspectos formales como de aquellos materiales. Es decir, una decisión democrática no solo es aquella que cumple la regla de mayorías, es decir, votada por una mitad más uno, sino que protege los derechos fundamentales. Ya en el caso Guedman v. Uruguay, la Corte IDH resolvió declarar ilegítimos dos ejercicios de democracia directa, en los cuales se había aprobado una ley de amnistía a violadores de derechos humanos de la dictadura uruguaya. Es decir, lo solicitado por la CIDH es jurídicamente posible y teniendo en cuenta que la Corte IDH se encuentra en periodo de sesiones en Costa Rica hasta el 9 de febrero, bien podría haber una decisión en esta misma semana. Por cierto, creo que el pedido de la CIDH es posible, pero impresentable, y de ser acogido por la Corte IDH implicaría no una decisión de protección de derechos humanos como en Guedman v. Uruguay, sino claramente política, pero ese es otro cantar y ya lo explicaremos en otro momento. El tema es que la diplomacia de Lenín Moreno es inservible y juega claramente del lado del correísmo. Contestaron mal al pedido de información de la CIDH, no hicieron gestión en la OEA y estas son las consecuencias. En fin, una sarta de inútiles manejando nuestra política internacional y más preocupados por Assange que por la posición del país. Gracias. Gracias. Gracias.